La reina, Argelia, Polín, tomando posesión de los micrófonos en Buenos Días. Sí, 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 debes decirme algún día, después de tanto silencio, tanto capricho con tu amor. Ya, 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 ya es tiempo que te des cuenta, que el que te ama no miente, solo siente por ti pasión. ¿Quieres que de rodillas te pida? Mira, eso no se va a poder, no, no, sí, 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 comprendo que eres bonita, que eres una muñequita, pero anda, dame tu amor. Sí, 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 debes decirme algún día, después de tanto silencio, Tanto capricho con tu amor. Ya, ya, ya es tiempo que te des cuenta, que el que te ama no miente, solo siente por ti pasión. Quieres que de rodillas te pida, mira, eso no se va a poder, no, no, sí, 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 comprendo que eres bonita, que eres una muñequita, chiquita, pero anda, dame tu amor. Dame tu boquita, chiquita, pero anda, dame tu amor. Un besito de tu boquita, pero anda, dame tu amor. ¡Aplausos! 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 ¿Cómo se llama esta Argelia? Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, pues sí. ¡Órale, pues! Oye, ¿te acuerdas de aquel accidente terrible en Lobombo? Claro que sí En aquella discoteca Ya, eso ya tiene 18 años Ay, ¿por qué lo tienes tan presente? Porque en esa época estaba yo embarazada de mi segunda hija Ah, con razón Entonces por eso es que lo tengo presente Qué terrible Horrible Porque estaban cerradas las puertas, no dejaban salir Y nunca se castigó al responsable ¿Te acuerdas que el dueño se fue a tomar la presión a Estados Unidos? Sí, después decían que estaba en Europa y que no sé en dónde O sea, ya recorrió todo el mundo Y nunca lo han podido agarrar No, y las autoridades de aquella época tampoco Después de que Pues ellos supieron que se había ido a tomar la presión Tampoco se les fincó ninguna responsabilidad No culparlos, pero sí fincarles responsabilidad Oye, ese lugar creo que después lo convirtieron En un lugar de los bomberos, ¿no? Sí Les decomisaron o les quitaron el lugar Y ahora es una unidad de bomberos Si no me equivoco Sí, que está en un lugar muy estratégico Porque si no es a la hora pico En que no avanzas ni para atrás ni para adelante Está prácticamente ubicada De tal manera que pueden atender al norte y al sur Está cerca de Buenavista, ¿no? ¿De dónde está...? No, del Monumento a la Revolución Enfrente, prácticamente enfrente De donde se ubica el Monumento a la Revolución Sobra Insurgentes Sí, pasa uno y ve los camiones rojos, brillantes, bonitos Yo no sé cómo le hacen los bomberos Sí, qué raro Para tener siempre sus vehículos brillantes Con las cosas de bronce Las puliditas ¿Qué, Marcos y Polito? El punto exacto de la Estación de Bomberos Ave Fénix Es Avenida Insurgente Centro Entre Gómez Farías y Antonio Caso En la Colonia San Rafael, en la Cuauhtémoc Y sí, es muy estratégico Sobre todo atienden emergencias en la zona centro Y gran parte de lo que corresponde a la Cuauhtémoc Sí, muy bien ubicada Pues lo que me llama la atención Es que ha habido de este tipo de accidentes No solo en México Recuerdo otra discoteca en España En Brasil, en Argentina No lo recuerdo ¿Sabes que yo recuerdo también un casino, no? Creo que también en un casino les aventaron una bomba O no sé qué les aventaron Ah, no, pero eso fue un atentado Un atentado Pero aquí también fue el News Divine Ah, sí, sí Pero eso fue porque los policías No los dejaban salir Porque pretendían detenerlos Pero esto fue muy doloroso Fue en Italia En una población pequeña En donde estaba invitado uno de los artistas más populares de Italia Un ídolo para los adolescentes Que se habían reunido en una discoteca Para celebrar la Navidad Con la presencia de Esfera Evasta Así se llama este artista muy conocido en Italia Estaban bailando Estaban... Todavía no empezaba el número más importante Que era la presencia de este artista Y estaban bailando Y estaban bailando Conviviendo Puros jóvenes Entre 16 y 18 años Tan jóvenes Que muchos de ellos iban con sus papás Y de repente empezaron a sentir en el ambiente Algo que les estaba irritando Como mucha pimienta en el ambiente Pensaron que era gas pimienta Y quisieron salir Tiene tres puertas el lugar Pero una de las salidas Hay un foso Y sobre el foso un puente Que estaba formado por una plataforma A la hora que quieren salir Se cae la plataforma Claro Se estaban saliendo en avalancha Algunos fueron derribados Por los mismos asistentes El caso es que Más de un centenar de heridos Y seis muertos Porque se apresuró la gente A salir de la discoteca Y cinco jóvenes y un adulto muertos Hasta ahora Y muchos en estado muy grave Y dicen Todavía no se determina Quien soltó ese tipo de gas Que les provoca la molestia Y también las autoridades Están investigando Por qué había una puerta bloqueada Y por qué no resistió El paso de los muchachos Esa plataforma sobre el foso Que saliendo en estampida Provocó la tragedia Esto en Italia Qué tragedia Pero cómo es posible Que todavía sigan Haciendo eso Con tantos ejemplos Que hemos vivido Y visto No puede ser ¿Te acuerdas Que en el Estadio de CU Hubo también un accidente Porque trataron de salir Todos al mismo tiempo? Sí, sí, sí Es que cuando hay una emergencia La gente se avienta Y no se fija Si alguien se cae O algo así También en el Maracaná Maracanazos Que dicen que fue espantoso La salida Y aplastadero de gente En el Maracaná No lo recuerdo Sí, fue una final Que perdieron Pero más bien Dicen que fue Un silencio absoluto En todo el estadio Cuando pierde Brasil No recuerdo En un mundial de fútbol En 1950 Al Uruguay Pero hubo un accidente Ahí en el Maracaná Que pasó eso Que salieron corriendo Y que también Se llevaron Es que Como dices tú Yo creo que Aunque sean muy grandes Las puertas Si la gente se avienta No se puede hacer nada No fue en un concierto No, el Maracaná Es un estadio No, por eso Pero no fue en un concierto Yo lo que recuerdo En Brasil Fue en un Concierto de RBD Algo así Que sí hubo Bastante gente Lastimada El Maracaná Eso es una cosa Fue por una tragedia Estaban a punto de ganar Eran sede Bla, bla, bla Pero creo que hubo Una explosión De unos cepelines En un estadio Y eso sí provocó Muertos En un partido De fútbol Porque se vio Como fuego Entonces la gente Se espantó Igual Estampida Qué terrible Y no sabemos Realmente cómo Cómo reaccionaríamos Nosotros En un caso así Sí